Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el sábado. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 2 y los versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, Dios creó la luz, el mar, la tierra, la vegetación, los astros, los peces, las aves, los animales, el ser humano. Sí, él lo creó y llevó para eso seis días. Pero la creación no estaba aún completa en el sentido que Dios iba a crear también el séptimo día para bendecirlo, para santificarlo y para reposarlo. Ahora, ¿por qué dijimos en el título que la lección de hoy tiene que ver con el sábado? ¿Cómo sabemos que el séptimo día de la semana es sábado? ¿Y por qué no otro día? Y de paso yo puedo empezar a contar martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y el séptimo día va a caer lunes. Así que dependiendo de qué día yo empiece a contar, ese puede ser mi séptimo día. Sin embargo, la Biblia es bien clara cuando enseña un principio, cuando da a conocer una verdad. Bíblicamente, el séptimo día es el sábado. Un ejemplo nada más, un ejemplo. San Mateo capítulo 28 y versículo 1 dice así. San Mateo 28, 1 dice. Pasado el sábado, esto habla que tu versión diga el día de reposo. Pero lo original es precisamente sábado. Es el día que aparece allí. Pero dice, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, que ocurrió en ese primer día de la semana del Nuevo Testamento, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y ustedes conocen el resto del relato. Cuando van ahí al sepulcro, entonces se encuentran con que la tumba está vacía. Y la explicación fue, él ha resucitado. Así que, ¿en qué día resucitó Jesús? En el primer día de la semana. ¿Cómo le llamamos ahora, que ya tiene nombre y apellido ese día, le llamamos domingo? Así que, el primer día de la semana, así le llama la Biblia, nosotros ahora lo conocemos como domingo. Entonces, contamos, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sexto día, y séptimo día, sábado. Sábado. Pero hay muchos argumentos bíblicos. Por ejemplo, está Éxodo capítulo 16. Pero solo mencioné un ejemplo. Así que, ¿qué pasó con el sábado? Dice la palabra del Señor, que en el día sábado, Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Sí, un tiempo especial, un tiempo de celebración, un tiempo de comunión, un tiempo de compañía con el Señor. El sábado nos recuerda nuestro origen. El sábado nos recuerda que hay un creador y que nosotros somos sus criaturas. El sábado también nos recuerda la redención. La redención. Por eso, nosotros alabamos el nombre del Señor y decimos, gracias, Señor, por tu palabra. Porque el séptimo día fue esa reunión con la creación y principalmente con el ser humano. Ese séptimo día, sábado, Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Y hoy seguimos haciendo lo mismo, porque Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y en la tierra nueva también se guardará el sábado como día de reposo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Hoy es el día, recuerda, de tu salvación.